¡Gracias! 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 en vivo la música bailadora, señoras, señores, día de mañana, día de mañana, cinco de la tarde, torneo de graderías, al término, al término del Jaripeo, todo el mundo a bailar con Fandías y sus teclados, y en este momento ya se está llevándose a cabo en la procesión con la milagrosa imagen de la Virgen Santísima de Guadalupe, de mañana Santísima, ¡vámonos! ¡Venga, mosquitos del Tesuatlán, Oaxaca, el sueño de muchos completamente listos, preparados! ¡Y ahí suena el guapaco! ¡Ahí suena el guapaco sabroso, cantó a las señores! ¡Y ahí suena el guapaco! ¡Mosquitos del Tesuatlán, Oaxaca, te acompaña! ¡El sonido elegante con esta guapaco, sí señor! ¡Rancho Dolores, rancho Dolores, rancho Dolores! ¡Voy caracando en su tierra! ¡Voy con los paisanos! ¡Rancho Dolores! ¡Y bien el sueño de muchos de Italiana Americana, sí señor! ¡Vamos a tomarle la foto, vamos a grabarlo, vamos a grabarlo! ¡Esta va a estar buena, esa va a estar buena! Conozco al Mosquito y he visto al foro Y están los ingredientes perfectos para una buena monta Así que mi Mosquito ¡Ajárrese! ¡Masí su mi foro! Mosquito, 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 Mosquito Hasta que esté seguro, hasta que esté seguro Hasta que esté seguro Hasta que esté seguro, muchacho Vamos a soltarle los micrófono Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Señoras, señores, atención Atención, atención, atención Atención, atención ¡Fuerta, señores! ¡Fuerta, señores! ¡Señor fuerte! ¡San los masitos! ¡No está flojando! ¡No está flojando! ¡El Mosquito! ¡Va a la media! ¡El Mosquito está peleando! ¡Cara, cara! ¡Fuerta, suerte! ¡El Mosquito se va! ¡Mosquito! ¡Mosquito se fue! ¡Ay, esto se llama mis señores! ¡El Mosquito, Mosquito, Mosquito! ¡Y el sueño de muchos! ¡Y el sueño de muchos! ¡Rancho Dolores! ¡En el aplauso, mis amigos! ¡Regálenle fuerte el aplauso! ¡Regálenle fuerte el aplauso! ¡Oh, Mosquito desde su atlá! ¡Rancho Dolores y este Toro Yamato! ¡El sueño de muchos! ¡Han dado un bonito espectáculo! ¡El Toro haciendo su trabajo! ¡El jinete luchando! ¡Para quedarse encima! ¡Sin embargo! ¡Ya vimos cómo fue el desenlace de esta jugada número 8! ¡Ay, ay, ay! Te vas a caer Mejoras de cuenta que fuimos tú y yo Nosotras sin rumbo El viento arrastró ¡Y arriba sin delgón! ¡Así fue la eleganza, así fue la eleganza! ¡Sí, sí, sí! ¡Una marquita, Flores! ¡Échale! No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Un grito de aquel nubal Sentiste que te besaba Y a lejos que te mirabas Comenzaste a llorar Y no es ni siquiera me acuerdo de mí Acá estás contando que ya te perdí Mejoras de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Sonido elegante, sonido elegante, sonido elegante, señoras y señores Ya con el último tono de la noche Con el último tono de la noche Ingresando al capón de las grandes emociones Y grandes amigos Regresando al capón de las grandes emociones Y con ella en todos los ojos Me abrazó y me dijo Por favor, culo ante Dios Mi universo y mi destino Es por mal y tu cariño Que arrastró Por favor No te cuento No, no te cuento No, 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 no Cuento de la noche No, 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 no Cámbiale, 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 cámbiale Sonido, algo más alegre Al Choy, Al Choy está dormido, Al Choy Vaya Al Choy, vámonos, vámonos A la jugada Corazón, estimado y ofendido, me entregamos con cariño Eso, ahora sí A los que venimos ¡Todo listo! ¡Sí, señor! ¡Se llama el toro, la estampa oaxaqueña de Rancho Dolores! ¡Allí está, cachorrito desde Escoatlán! Indicándole la tercera monta de esta tarde para él ¡Lleva dos quedas! ¡Lleva dos quedas! ¡Lleva dos quedas! ¡Lleva dos quedas! ¡Vamos a ver qué va el destino con este toro! ¡Lleva la estampa oaxaqueña de Rancho! ¡Lleva la estampa oaxaqueña de Rancho! ¡Es el último toro de la noche! ¡Es el último cartucho que manda Rancho Dolores! ¡Aquí en su tierra! ¡Aquí por su gente! ¡Lleva dos quedas! ¡Aquí termina su presentación Rancho Dolores! ¡Con este ejemplar llamado la estampa oaxaqueña! ¡Así que mi cachorrito! ¡Es la tercera para este muchacho! ¡Es la tercera! ¡La tercera de la noche! ¡Hay de acomodarse lo bien y bonito para que pueda hacer! ¡Y ejecutar una buena monta! ¡Nueve toros se han jugado! ¡Ocho ya pasaron! ¡Aquí viene el noveno! ¡Nueve toros en la jugada! ¡Nueve toros en la jugada! ¡Cachorrito, cachorrito! ¡Cachorrito de Tessua, Tango, Oaxaca! ¡Cachorro, cachorro, 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 cachorro! ¡Así que estos muchachos se han encargado de sacar adelante esta jugada! ¡La polvoquita desde Tessua, Tango, Tango, Tango de Chiquela! ¡Oxquito desde Tessua, Tango y este muchacho! ¡El encargado de la palomilla! ¡Cachorrito desde Tessua, Tango, Oaxaca! ¡Fuerta, señores! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Y ahí está! ¡En la estampa guajatea! ¡Un arte partichao impresionante! ¡Ay, se lo quitó! ¡Ay, se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Chequenlo, chequenlo, chequenlo! ¡Chequenlo al cachorrito! ¡Se vino al cambio! ¡Lo manda hacia los tubulares! ¡Impresionante este toro! ¡Venga, se lo quitó! ¡Cachorro está bien! ¡Cachorro está bien! ¡Cachorro está bien! ¡Regálele un fuerte aplauso al cachorrito, por favor! ¡Venga el aplauso para este muchacho! ¡Venga el aplauso! ¡Le quitó los reparos impresionantes en la salida! ¡Siguió martillando el toro! ¡Por allá, mis amigos! ¡De un lado para otro! ¡Plantando de sacudirse al jinete! ¡Para lograrlo finalmente! ¡Mis amigos, gracias a toda la gente que nos ha estado acompañando en el transcurso de este jaripeo! ¡Hay que acompañar a la procesión! ¡Mis grandes amigos! ¡Mañana tempranito, las mañanitas! ¡Y por supuesto, al mediodía, la Santa Misa! ¡Y por la tarde, por aquí regresamos! ¡Al torneo de canadería! ¡Saludo como santo gusto, mi amigo Noé! ¡Estudio Neón, allá! ¡De Huacuapa, de León, Oaxaca! ¡Recorriendo las festividades principales aquí de la Amisteca Oaxaqueña! ¡Todos los equipos de trabajo! ¡Las Chicas Neón! ¡Hoy cubriendo el evento! ¡Hoy y mañana, mis amigos! ¡Gracias a los amigos que están allá en la Unión Americana! ¡Que apadrinan, que están por allá! ¡Por supuesto, desde luego poniéndosela del Puebla! ¡Haciendo grande la festividad! ¡Inmortalizando por allá las actividades a través de las cámaras profesionales de Noé Estudio Neón! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches por allá! ¡Me falta un regalo para Cachorrito! ¡Cuando esté bien, le están esperando las madrinas! ¡Adelante! ¡Buenas noches por allá! ¡Buenas noches por allá! ¡Buenas noches por allá! ¡Buenas noches por allá! los que nos ofenden, no nos dejen en la tentación Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega Señora por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega Señora por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega Señora por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal amparadme y llevadme a la patria celestial oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal amparadme y llevadme a la patria celestial con el ángel de María las grandezas celebrar transportados de alegría sus finesas públicas oh María no hay ¡Gracias! 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 Bueno, pues con este, con este Padre nuestro y esas tres Avemarías que vamos a rezar, le vamos a ofrecer a Dios nuestra penitencia, el hecho de haber caminado por las calles, respirando el humo, el polvo, luego sintiendo el frío y el sereno de la noche. Bueno, pues hemos hecho penitencia, nos fueron los días de caminar, pues todo eso que, lo bueno que nosotros hemos hecho y lo malo que tengamos que padecer, que sufrir, se lo vamos a ofrecer a Dios nuestra penitencia, con nuestros propios pecados y con los pecados del mundo entero. Pero como ya sabemos, lo mejor que podemos ofrecerle a Dios es el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que se realizó hace dos mil años en la cruz, pero que se sigue repitiendo cada vez que se derrama la Santa Misa. En cada Santa Misa, Cristo se sigue compresiendo el sacrificio por la salvación de todos y cada uno de nosotros. Entonces, el día de mañana, Dios mediante, al medio día a las doce, vamos a tener la celebración de la Santa Misa, en honor de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, ya que estamos celebrando un aniversario más de sus apariciones allá en el de Teyac. Por eso, pues, le pedimos al Señor Jesús, que nos bendiga a todos nosotros en esta noche, que bendiga a todas las pasadoras y a todas las familias. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro mal de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sorprenden, no nos dejes caer en la tentación y brancos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el truco del cliente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros que somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra nueva carne. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de desgracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara nuestra carne, Señora. Bueno, pues antes de retirarnos, vamos a encomendar nuestra vida al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, a las tres personas que hay en Dios, haciendo la señal de la cruz. Como decimos, forma señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que el Señor Jesús, los benditos de nuestra Hermana Santísima, la Virgen de Guadalupe, y de San Vicente Guerrero, que nos bendiga a todos, de tal modo que tengamos una bonita noche, sueños también hermosos, en la presencia de Dios y de nuestra Hermana Santísima, la Virgen de Guadalupe, y de los que nos concedan a hacer comida y salud, para continuar a alabarlo el día de mañana. Bueno, pues, buenas noches a todos y hasta mañana. Buenas noches. 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 ¡Gracias! 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 Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, 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 gracias.